Está con nosotros el señor Miguel Vargas, vicepresidente del conjunto de la Franja Cruzada Alfonso Garte. Señor Miguel, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes. Bienvenido como siempre al programa. Jesús, muy buenas tardes. Saludando a todos tus radioescuchas que siempre están apegados a partir de la una de la tarde informándose sobre el mundo deportivo y más que todo por lo que nos apasiona lo que es el fútbol. Gracias. Señor Miguel, usted está viendo, hay bastante expectativa para participar finalmente en una escuela propia del club Alfonso Garte que va a participar en Liga 2 y que les va a dar la posibilidad, digo, por lo menos a los de 13, a los de 15 años, a los de 17, participar en torneos oficiales. Sí, efectivamente ya Waldir me antecedió sobre el tema de las disposiciones que tenemos que cumplir ante la Federación Peruana de Fútbol con lo que viene a ser el licenciamiento, para lo cual nosotros debemos ya tener nuestras divisiones menores, los torneos juveniles. Actualmente venimos ya a puertas de tener lo que vienen a ser los torneos extraordinarios, que son de la Sub-13 y también de fútbol femenino, lo cual ya estamos preocupados, enfocados a esos torneos que vienen, que es para el desarrollo de todos los jóvenes puneños que tenemos, y también de las señoritas que se apasionan por el fútbol. Claro, el tema de menores tiene que ser un tema permanente, porque no es trabajar dos, tres meses, es trabajar durante un año y trabajar años consecutivos, si es que queremos ver los frutos, ¿no? Así es, Jesús. El trabajo que nosotros ya hemos plasmado a través de un plan de trabajo que lo hemos aprobado a nivel de la Junta Directiva del Club Alfonsu Garte, encabezado por el señor Daniel Marón, el trabajo que ya le estamos iniciando a partir de ahora, de este ciclo verano, y lo tenemos proyectado hacia diciembre. Igualmente, es que sea continuo, tener valores puneños para poder incluirnos en lo que viene a ser el fútbol, ya que hemos visto varias veces, lo hemos sopesado, aquellos que hemos estado en la Copa Perú, no tenemos valores puneños, ¿no? Adolecemos bastante de los valores puneños. ¿Esto debido a qué? De que no tenemos el hábito de practicar el fútbol. Muchos estamos enfocados a lo que viene a ser el futsal, eso es verdad, ya adolecemos de canchas deportivas, pero sin embargo, ahora con lo que tenemos el club en la Liga 2, ya estamos obligados, y para lo cual estamos enfocados a eso, enfocados a que la juventud practique más el fútbol. Esa es la primera misión que tenemos. Ahora, yo lo dije anteriormente, el costo a algunos les puede parecer elevado, a otros tal vez no, pero estos costos solamente están haciendo para que se cubra la ropa oficial que va a venir del mismo real, la cancha, el pago a profesores, la logística, hay mucho, hay balones que también que están regalando, ¿no? Sí, sí, Jesús, efectivamente. El tema de los costos nosotros los hemos ajustado, ¿no? O sea, a lo que tienen que cubrir los gastos. Esa es netamente la visión que tiene el club. Nosotros particularmente nunca lo hemos visto al club con fin de lucrar, ¿no? A pesar que ya venimos al frente del club, ya desde 2019, nunca hemos hecho actividades que vayan en contra de la idoneidad moral o querer aprovecharse del club. Sin embargo, ahora, en vista a lo que nos está ya la federación pidiendo para la obtención de la licencia, es que nosotros aperturamos la academia y brindamos, ¿no? No, tampoco estamos tomando otra marca, sino estamos tomando la misma marca de la cual viste al equipo de mayores. Entonces, la marca real, todo lo que es la indumentaria, camiseta, short, medias, más un balón de fútbol, también de la marca real, que se les va a entregar, ¿no? Así como mencionaste, hay bastantes gastos que se hacen, ¿no? Hay bastantes gastos que se hacen para la iniciación de la escuela formativa, pero sin embargo, lo que nosotros buscamos es la motivación. Entonces, ahí le queremos, siempre les explicamos a los padres de familia cuánto es lo que quizás se está yendo en la inversión para los niños. Eso es lo primero que nosotros, la inversión de los niños que estén bien uniformados, con su balón y brindarle las condiciones también de los campos de juego, así también como los profesores adecuados e idóneos con experiencia en lo que viene a ser el fútbol, que puedan conllevarlos a obtener buenos resultados. Claro. Ahora, a ver, a nuestros oyentes, solo quedan dos cupos para la categoría sub-14. Ya no llamar, por favor, para las demás categorías, dos cupos nada más para la categoría sub-14. ¿Estas semibecas qué implican, señor Miguel? Bien, las semibecas que nosotros estamos ofertando a toda la juventud puneña es del 50% de descuento, ¿no? Entonces, nosotros el costo es de 320, entonces ellos van a solamente abonar lo que viene a ser 160 soles, ¿no? Por los dos meses. Claro. Esto es un único pago, ¿no? Que se les está haciendo por los dos meses. Y ya presentaremos también finalizando este proyecto que tenemos del ciclo verano, ya estaremos también plasmando lo que viene a ser el trabajo anual con los profesores adecuados, ¿no? Ya que en la quincena, o más tardar el 20, ya también debe estar el comando técnico, tanto de mayores como del equipo de reservas, para poder ayudar en la evaluación de los jugadores. Claro. A propósito del equipo de mayores, toda la gente quiere saber novedades, pero queremos que usted también les explique, recién se van a tener las novedades en algunos días, ¿no? Sí. El tema del equipo, de mayor información, del comando técnico, de quiénes se van a incluir al equipo, de jugadores que llegan, algunos que se van a mantener dentro del equipo. Aún todavía lo estamos evaluando con el presidente, entonces él mismo es el que va a dar las novedades sobre lo que está pasando con el equipo. Claro. Entonces hay que ser un poco pacientes, se le pide a la afición, a la hinchada, que seamos pacientes con este tema y ya el presidente estará dando las primicias sobre el equipo. Claro. Deben ser muchos y muchos los currículos, nombres, agentes, empresarios que están a esta hora, eso obliga, enviando currículos, eso obliga a que sea un trabajo mucho más minucioso, ¿no? Sí, justo el presidente, el señor Daniel Marón, justo está ahí en constantes reuniones, estamos por las noches, estamos revisando, evaluando ciertas condiciones que deben tener algunos técnicos, también de acuerdo a la situación que nosotros jugamos en altura, ¿no? Eso es lo que prima bastante para nosotros y lo que hemos venido conversando con toda la junta directiva. y también el tema que se amolde también al trabajo que nosotros hacemos, ya que hemos demostrado que durante los años que hemos estado hemos sido una institución muy seria en el trabajo que hemos desarrollado, en el tema logístico, en el tema organizativo que tenemos, ¿no? Claro. Ahora, el trabajo de ustedes aquí en Puno es ir conversando con las autoridades. En las próximas horas se va a tener una reunión con la gente de la universidad, con el rector de la Universidad Nacional del Altiplano. Ese es algún pedido de todo el pueblo prácticamente, ¿no? Que se utilice este escenario, ¿no? Sí, pues estuvimos en busca del doctor Porfirio de la universidad. Paulino. Perdón, Paulino. Entonces, hemos ido a visitarlo, pero estaba, bueno, con tantas diligencias que él también tiene. A veces es un poco difícil encontrarlo, buscarle un espacio para poder conversar, ¿no? Y pactamos una reunión para el día de hoy a las 3 de la tarde, esperemos concretar esa reunión y poder tener la información de en qué situación se encuentra el estadio de la Universidad Nacional del Altiplano para el desarrollo del fútbol y más que todo para la Liga 2, ya que es un clamor del pueblo y también nosotros queremos que el equipo de Alfonso Garte juegue acá en la ciudad de Puno. Claro, claro. Finalmente, haga la invitación a la población, a los padres de familia, ¿no? Son dos lugares nada más donde ustedes se están inscribiendo, aquí en la Icacota y otro en la puerta principal del estadio, ¿no? Sí, bueno, hacemos la invitación a todos los padres de familia a que incentiven a la práctica del deporte de vuestros hijos y que sean, utilicen estas vacaciones de una manera adecuada. Aquellos muchachos que están con todas las habilidades, cualidades del deporte, por favor, acercarse y formar parte de la familia del Club Alfonso Garte para obtener realce a la región. Y sí, tenemos dos lugares de inscripciones. Uno, que tenemos las oficinas del Club Alfonso Garte, sitio en la avenida La Icacota, 188, segundo nivel. Y el otro punto de inscripción es a pedido de los padres de familia, es la que se aperturó en la puerta principal del estadio Enrique Torres Belón, en la avenida El Sol, la puerta principal, ahí tenemos un toldo, justamente con la mascota del club, a la cual pueden acudir a cualquiera de esos puntos. En las oficinas del club estamos atendiendo desde las 8 y 30 de la mañana hasta las 6 y 30 de la tarde y en el estadio de 8 y 30 a 5 de la tarde. Perfecto, muchas gracias señor Miguel, hasta cualquier momento. Gracias a ti Jesús por el espacio que nos brindas y ya Pachamama Radio.